Un poquito se acaba de morir un cuate que vivió e informó toda su vida de una gran riqueza engañando a los americanos y los americanos se acaba de morir, es un poquito y llega a la película Es la misma historia que el Big 20 Tal parece que alguien se empeña en crear ese tipo de cosas Eso no, no caigas en el dinero Lo mejor ahorita es cambiar tus mil dólares de internet ¿Por qué no hablamos? Pues muchos Muy altos Sí, muy altos Y a los seis meses lo más que no funcionaba y existió la inversión que vivió en sus casas de dos millones de pesos y me ayudaba Lo mismo el Big 20 Ya no se debe hacer Mira cuánto gente de finanzas Y dice, no Esto es Big 20 Bueno Ah, pues ese dinero Tienes que ir a las Vegas o ya pues La verdad es que ahorita que si le tenga dinero en cambio de los valores Porque no ganar dinero no van a perder el poder Financieramente lo ganar Es ahorita de lo que Todas esas tajitas han pasado en la pandemia Yo Bueno, bueno veo que mucha gente discuto que ve cosas que yo no veo nada ni esposo nada ¿Te digo algo? ¿También es la persona que mejor ve? ¿Por qué no le analizan nada para su sorpresa? Esto me lo han hecho bastantes personas ¿Te lo he mostrado? 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 ¿Te lo vas a mostrar que ves muy bien? Ah, pero que tú crees que no ves nada Tú ves mejor que muchas personas que están aquí porque no me analizan nada Eres más libre de ver esto de lo que te imaginas Esto es una habilidad de todas las personas No tiene nada que ver con que alguien se ha evolucionado Contratado Escogido De verdad es tan hermoso Cuando una persona me dice que no ve nada No me toca Que no termine viendo algo ¿Sabes por qué viene todo? Bueno, ven Llegaste a esta plática La primera vez te tocó una La plática fuerte Casi no he platicado de estantes muestras Que es así como mi tema ¿No? Porque hoy me conocen a estas personas Tengo mil y un cosas a nivel cienfroníricos Esto que te estoy diciendo es comunicación de ellos Tristemente para que tú entiendas que eres vidente con la naturaleza que eres un ser con muchos sentimientos y emociones con una dualidad interna que eres un alma de quinta dimensión y ese parte del principio de lo que eres tú Esos son ellos Ni siquiera crees que es mío ¿Qué es lo que pasa con los videntes? Es que ya ve desde quién sabe cuándo Creo que nunca me hacía otro Nunca La otra pasó lo mismo Coincidieron en mí Pero no quiere decir que yo esté dando clases y les diga va la materia de tal y entonces vienen a verme por eso No Así que llama la atención que entre ellos igualmente que se conozcan a lo mejor de que cada cierto uno de los meses tenemos una práctica y se vuelven a ver todos los que han venido como que dicen bueno si ya se conocen coinciden están viendo cosas parecidas por lo tanto deja de ser que una probabilidad se cubre en una estadística Por eso también se está hablando que tú tienes la menor facilidad de ver las cosas igual que ellos ¿Pero qué crees? Es la primera vez que te topas con un bolsillo que está mal en la situación Obviamente tu cerebro no tiene la información porque lo que yo estoy hablando no está tu cerebro Ahora no es que tú quieras ver o que no quieras ver Te lo voy a te voy a platicar una cochistosa estaba en el Aredo Texas y ahí llegan como si miraran que fui yo y me fueron a buscar unos cuates solo el nombre para hacer como unos documentales me dijo Alejandro es que no te podemos decir a mí olvídalo con el secreto mismo porque no quiero que te digas porque regalos no muchos los secretos pero el último que quiero es una novela no, no, no es que mira tenemos amigos no, no, no hablo es que tengo bien infrarrojo pero no te puedo decir de dónde lo he sacado a ver si tú me dices eso es como ok yo te pregunte te voy a sacar pero ¿a qué voy con esto? me tope con un letrín ferrojo en los colegios y me dice fíjate y después estamos en la deutecas está como en cuero y si te vas tantito hacia las afueras pues es ya no ya no yo caminando ahí como a los pegales no, no, no camines siempre por las serpientes y yo ah, si me lo metes el animal o sea, que me puse muy clarito entonces ya me pasaba y me decía a ver, fíjate sí, ¿qué ves? pero si estamos preguntando porque sabemos si eres lindo bueno, con estos ojos pues no veo nada o sea, veo lo mismo que ves tú percibo que se mueven cosas no te podría yo decir este se está moviendo así y tienes la creación ser de tal pues no porque nada más percibo que se mueve algo sí te puede ser que el gran sobre de rojo pero pues ya aprendí a ver los avisos desde chiquitos de algunas aocas ah, ok mira, ponte el ve el binocular de esos circulares antiguos me lo puse así y era impresionante lo que se veía me dice es que eso es lo que yo como investigador de tu cámara de educación como hombres y mujeres que nunca han tenido nunca han tenido un aparato de eso me están describiendo lo que yo veo con el infrarrojo porque los infrarrojos tienen están hechos como de cierta tecnología estos militares no es visión no es infrarrojo ¿qué crees? esta habilidad del bien aceptable es lo que nadie te lo ha dicho obviamente no es plena es ver lo que todos ellos sigan diciendo ella por ejemplo no es chiquita ella y aquí los hombres y mujeres de edad que hasta que yo no me volvieron a hablar empezaron a sacar sus experiencias y me parecemos alcohólicos me han tocado casos de paredes que no se practican las cosas y me han tocado cosas impresionantes ¿cómo no se han metido estas cosas? se trata de creer mensajes o sea lo que estás viviendo es tan traumático ¿cómo no? para que veas esto es lo que aquí se ha resumillado pero todo empieza en un interés la primera vez que te llevaron al aire ahí fue donde te dijeron que la imaginación no existe ahí fue el medio del asunto por el cual tú crees que no es nada y yo te lo voy a confirmar y te lo voy a justificar de una cosa yo soy laia yo he necesitado gente de muchísimas de alta dirección yo cuando llegué estoy decidiendo voy a te voy a hacer una pregunta la imaginación no existe no explícame eso de la visión ¿cómo? explícame lo de la visión un negocio o a la sanidad de mona misión la visión es que yo no voy a imaginar todo esto te digo yo fui a ti el tratador de un interés por lo americano que es lo primero que te decía necesitamos que te veas jugando en el estado necesitamos que te veas jugando contra el tecnológico contra los títulos porque si yo no me veía jugando yo no llegaba a ese primer edificio eso quiere decir que la imaginación sí existe solo desde la trunca en las kinder primaria secundaria preparatoria y cuando entras en el escenario ¿sabes algo de eso? entras a una maestría y te dice bueno Dios es su maestro se sienta va señor déme la clase de hoy ¿cómo se la va a ir? ¿cómo se la va a dar? ¿cómo Dios le dé a entender? imagínese lo que yo quiero saber acabamos ¿cómo se dice la imaginación? nada más no te veas cuánto de desproporción está en tu imaginación ellos ven porque usan su imaginación no les da miedo imaginarse cosas por lo tanto están viendo cosas tú al decir que no ves no estás mentalizando nada porque el error de muchos evidentes es que cuando ven están forzando lo que ven entonces ya se meten en su historia y en su cabeza entonces ya no están viendo están viendo una historia de ellos como tú dices que no ves de las personas como está de lo que yo iba platicando no te imaginaste ningún color de lo que él iba diciendo ¿seguro? si yo te aprendí de los siguiendo nunca te imaginé eso es un delfín ¿cómo van a decir? exacto tú crees que no viste pero los evidentes de aquí en ese momento también los llevarán a que tú sí viste ¿por qué? porque percibimos tus emociones ¿cómo son los ideales de los primos? permítete permítete la oportunidad de fallar y en tu imagen es un punto de imaginar que los ideales son muy finas dos vasos cabezas y grandes ¿te pudiste imaginar algo de ellos? sí por la piel del delfín únicamente ¿cómo sabrías que tenía el hombre del delfín si no no lo había es lógico? ok ¿vidente coincide? tú no conoces a esas personas que están viendo lo que tú pusiste imagínate la piel del delfín ¿cómo es? de un suave acto de un solo color o dos colores de un solo color de un solo color, de frente si, pero realmente en el tacto en el cliente estás avanzando en el tacto quiere decir que te imaginas que los tocaste si entiendes lo que estás diciendo en tu vida no nada más los viste, los sentiste y hasta los tocaste nada más que tu cerebro nunca le has dicho que no es necesario que yo haga cinco porque hay alguien para tocarlo energéticamente me acabas de percibir a los siguientes tú vas a decir ay, todos los que vienen a ellas también lo describen así hay gente que le gusta mucho porque creen que se están llenando cosas de palabras si yo no te hablo de ellos te hablo de ellos los acabas de describir ¿cuántos te imaginas que te platique de los siguientes cuantos te imaginas todo ¿cuántos te imaginas? no, 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 no ya veo tú te dergaste con pero no ves nada ¿pero? ya te fijaste que no ha pasado gozo cuando una persona nos dice que no ve nada esa persona es mejor porque no mentaliza eso pasa Pero si dices que hay que estar consciente en la inclusión Entonces mucho saludo Si ya no te debe de importar ver como A alguien no le importa Solo viene aquí a pasar un buen momento Y se está imaginando cosas Por eso No, pero no, entonces que hay que estar consciente en la inclusión No, porque él dice que no hay dudas ¿Qué es el consciente? El libertad de fútbol ¿Y el inconsciente? ¿Te estás dando cuenta de todo? ¿Estás consciente? Sí, porque estamos en una tercera dimensión Con algo de pinta Nos venimos a ser conscientes Y ser conscientes en el inconsciente Y debimos a vivir Pero no lo recomiendo Ella me hablaba del regreso a casa Ella me hablaba de que ella esperaba regresar Y yo le dije Para regresar No vas a regresar No hay inconsciencia O sea, ¿cómo vas a regresar? ¿Cómo sería el tinta de la dimensión? ¿Chica? Sí, sí ¿Perdón? O sea, no hay inconsciente Un individuo Porque tú venías Con toda la ilusión De una niña De ver algo diferente Eso es todo lo que te ha gustado Obviamente Y estás siendo De corazón Y no lo estás sintiendo Que lo pide y cree que lo necesita Lo estoy sintiendo Y si lo estoy sintiendo Recibo toda la madre de la vida Entonces Si él se siente bien fuerte Porque cuando Vemos las cosas así con una ilusión Tan bonita, si tú esperarlo Guau No tiene precio Entonces sí Así pasan ¿Por qué andan conmigo? Mira, ya les dije Qué bonito, qué bueno que vengan todos Somos cuartes, somos amigos Pero el que me haces la mejor Porque tengo que estar Desarrollándome como humano Teniendo estos flores tan amos Que nada, muchas veces Nada tiene que ver Porque esto es un deporte De contagio Pero en este momento Esa niña Quiere percibir A lo inferior Por eso Entonces es lo que les pasa En las clínicas ¿Dudas? A ver, voy a hablar un poquito De los primeros conceptos Está abriendo libre La pandemia A ver Vacuna ¿Alguien se ha vacunado? Sí Seguimos vivos, ¿no? Ok ¿Quién no se ha vacunado? Seguimos vivos también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues finalmente nada Finalmente mucha Acuérdense Si me voy a vacunar Me vacuno en paz Si no me voy a vacunar Me voy a vacunar En todo el de paz No se vale No vacunarme Y andarme estresando Porque todo el mundo Me está preguntando Si ya me voy a vacunar O si me estoy creyendo Las historias Es que qué tal Si viajo Y que los gringos Y que los europeos A ver, mira Es bien fácil Ahorita es un negocio Que todo el mundo quiere Que te pongas a vacunar Porque eso me lo quiero hacer Ahorita voy a platicar De la distribución Que nos lo pusieron Porque es una pregunta obligada Pero no existe Una justificación Para poner eso Ok ¿Ustedes creen Que un país Va a alimentar Uno de los más grandes negocios Que es el turismo A que tengas una vacuna? Ahorita sí ¿Cuál no les va a durar Mucho tiempo? Tranquilitos Flojitos y cooperantes Probablemente en dinero Se quiten muchas cosas ¿No? ¿Por qué razón? Número uno Si ya se pusieron En la vacuna Y no pasó nada Te voy En el nombre de ellos ¿No? No quiero decir Que les va a pasar algo Tampoco Simplemente No nos juzguemos Por andarnos Poniendo la vacuna ¿O no? Ya quien se la puso Tuvo que vencer Su miedo Porque nadie No me va a dejar mentir Había todo Menos una sensación bonita Porque había un pánico De todos A ponerse la vacuna Con el cuento De que estábamos emocionados Porque ya íbamos a tener Una herramienta más Para aplazar esta situación La verdad Es que así era Entonces La gente que se vacunó Tuvo que vencer Muchísimo Su miedo Tuvo que vencer Su miedo A ir A mal de muchos Con su Y aún así Es parte de su seguridad Nosotros no somos Nadie Para decirle Ya que la pusiste Normalmente Es tu costo A ver Lo mejor de la suerte Es Como también Nosotros Lo tenemos Lo mejor de la suerte Los tenemos Un impuesto ¿No? Finalmente Eso es Lo que hay que Platicar De la vacuna Eteriormente Y antes ¿Qué se siente La vacuna? No me digas ¿Qué piensas? ¿Qué sientes En la vacuna? En la vacuna Sí Nada Exacto ¿Por qué? Preguntaba joven También me habla Que el lado No tiene Lo que siente ¿Verdad? No Se siente Nada O sea que no hay Un chip Que lo están poniendo ¿Verdad? Ni todas estas Normalidades Que se me pegan Los celulares Y me pegan Los imanes Y así No se nos pegaran Las borracheras Cuando me agarrábamos Los celulares A ver Que no fue joven O sea Esas Ideces O sea Yo lo hacía En la secundaria Pelábamos Los cables Uno agarraba La cadenita De un lado La cadenita Del otro lado Y estábamos Como cinco Agarramos De la mano Y esperábamos Que uno pasara En medio Y agarrábamos Los del otro lado De los del otro lado Era lo mismo ¿No? Si no nos pasó Nada No nos va a pasar Algo Con el pinchazo ¿Por qué? Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Si no se siente nada Porque esto Me lo han dicho Varios clientes Ni fun y falca No Es que no se siente nada Exacto Quien se lo vacuna Pues nos está matando Si tienes un riesgo Médico Que ahorita voy a ir Un poquito en eso No quiere decir Pero para que usen imanes Si usen lo que hay De la gente No Si Fuera de un riesgo médico Ni fun y falca Es un negocio ¿Sale? Pero parece un negocio Muy bien justificador Si todos estamos En un negocio Tienes que crear Una necesidad Y simplemente Crear una necesidad De que tú necesitas Una vacuna Ahorita te voy a decir ¿Qué es? Sin que te asustes No, yo no ¿Qué importa? Para que no te asustes Los que no te asustes Los que no te asusten Bajo a tus lados Bajo a tus lados Entonces Esto nos quiere decir Que energéticamente No hay mucho Que decir De esa cosa Es comenzarse Un alcohol De baja calidad No se siente nada Nada ¿Por qué Habido contactados Que dicen Aquí Si hay un chiquito Por esto Nos van a controlar No tienen idea De que persona Los duché Y me discusionaron Obviamente Nada ¿Verdad? Lo hubiera confirmado ¿Qué es lo que pasa Con la vacuna? Número uno No hay una justificación Por la extensión médica Para ponérsela O para no ponérsela Primero que nada No es vivir En una casa absoluta No quiere decir Que no te va a dar bien O que si te va a dar bien O que no te va a dar La buena noticia Se vacunan O no se vacunan Lo más seguro Es que ya No se haya dado A todos Solo que en su cuerpo No lo manifiesto ¿Por qué? Ya se pasó un tiempo Ya pasó más de un año Ellos ya saben Que la inmunidad De rebaño Ya casi se logró Se logra en cuatro años Aparentemente No, pero Este virus Nos resultaron Desde antes Desde que se estaba Porque había Grandes personas O sea Grandes personas Que habían Por problemas De respiración Antes de que los chinos Le avisaran Al OMS Oye Por mis chinos Sanitarios Porque yo Se obligo a mi gente A mi población Que cada mes O sea